Respira, 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 respira Esa angustia, ese incón en el pecho, eso que no sabes cómo explicarlo, eso que no sabes cómo describirlo Eso que nadie va a entender, eso que solo lo sabemos nosotros, porque lo estamos viviendo ¿A ti te ha pasado? A mí me pasa todos los días Y es una pelea que empieza tan pronto amanece hasta el momento en que me voy a dormir Pero la llevo a cabo, porque a base de esa pelea se basa mi felicidad Se basa mi estabilidad Y aunque hay personas que no me comprenden Que no saben todo el mundo que hay dentro de mi cabeza Me basta con saber que lo sé yo Y si a veces tomo acciones que no son las más indicadas Es porque soy un niño Un niño que en el fondo no sabe qué hacer Que en el fondo grita por ayuda Por alguien que lo entienda Por alguien que le diga No estás solo Aquí estoy Hagámoslo juntos Por alguien Que tan solo se ponga en mis zapatos Solo un segundo Que me diga te entiendo Ahora sé por qué todo este tiempo has actuado de esa manera Ahora entiendo por qué siempre te refugiabas solo Ahora sé cómo es esto Se llama ansiedad Se llama ansiedad Llega a palera Se llama ansiedad Se llama ansiedad Se llama ansiedad Se llama ansiedad